Hola a todos, este es el quinto vídeo dedicado al tablero didáctico donde simulamos diferentes configuraciones que nos podemos encontrar a la hora de medir un enchufe de vivienda. Podemos encontrarnos el enchufe como veíamos en vídeos anteriores con fase neutra y toma de tierra correcto, el síntoma de tierra y ahora vamos a ver el tercer enchufe, la tercera toma, que en este caso tenemos un neutro con un pequeño voltaje, es otra configuración que nos podemos encontrar. Hay que decir que quede claro que es un tablero didáctico, las dos primeras configuraciones las podemos ver reales, son tal cual lo veremos en la vida real, pero a partir de la tercera en adelante lo que tenemos son simulaciones, se ha simulado con un pequeño circuito electrónico a base de resistencias y condensadores, lo que encontraríamos en una toma de enchufe, por lo tanto estamos hablando de un tablero didáctico, que quede eso bien claro. ¿Por qué lo recalco? Pues por ejemplo, porque cuando veamos la toma de enchufe con dos fases o cuando veamos la toma de enchufe con 125, vais a ver que tenemos un voltaje de unos 120 voltios aproximadamente. Alguno pensará que si yo lo he realizado con unos condensadores o unas resistencias, ¿por qué no lo puedo hacer en la vida real para alimentar algún aparato? Estas configuraciones son solamente para el tablero didáctico, no sirven para conectar aparatos en ellas, lo dicho. Quiero que quede recalcado en esto, que quede muy bien especificado para que luego no haya dudas, no haya problemas. En la vida real lo vais a poder encontrar, pero aquí lo que estamos haciendo es simularlo para poderlo medir con un polímetro. Si enchufáramos algo realmente, estas tomas no funcionarían. Pues nada, dicho esto, recordemos que lo alimentamos todo con una toma de 230 voltios conectada al enchufe y vamos a comprobar lo dicho, la tercera toma. Para comprobar la tercera toma, ponemos nuestro polímetro en escala de voltios en alterna y lo que tendremos en la misma es lo siguiente. Si medimos entre fase y neutro, tenemos 226 voltios. Si medimos entre fase y tierra, vamos a tener un voltaje mayor, cosa que no sería lo normal, porque lo he dicho, porque es una simulación. Entre fase y tierra tendríamos voltaje, pero ligeramente mayor. En la realidad no pasaría. Y ahora lo que nos interesa, si medimos entre neutro y tierra, tenemos un voltaje de 12 voltios, tal como veis. 11-12 voltios. Esto es debido, tal como veis, ese voltaje, a que esta toma de tierra, este neutro, mejor dicho, sería defectuoso. Sería un neutro de una instalación que estaría muy alijada del transformador de la compañía. Por lo tanto, en el neutro tendríamos voltaje, tal como estáis viendo. Quito, medimos neutro, sino tierra, tal como veis, neutro con voltaje. Por lo tanto, en instalaciones donde estemos muy alejados del transformador de la compañía eléctrica, podemos encontrarnos esto, un neutro que tenga tensión. ¿Cómo he simulado este neutro con tensión? Pues sencillamente lo que hablaba antes, con un pequeño circuito electrónico. Alimentamos con fase neutro y toma de tierra, y lo que hago es aplicar un pequeño circuito electrónico, con dos condensadores y dos resistencias. Hacemos una especie de divisor de tensión, por lo tanto, la fase la sacamos directa a la toma de enchufe. El neutro lo pasamos a través de dos resistencias y unos condensadores, y de su toma central sacamos el neutro, cosa que ya digo, es una simulación, no es correcto hacerlo en la vida real, y del neutro lo convertimos en toma de tierra. Con esto conseguimos simular que tenemos un neutro defectuoso, por lo tanto, tenemos con fase y tierra voltaje, con neutro y tierra también tendríamos voltaje. En este caso he marcado 4, ahora hemos visto que marca 12 voltios. He corregido el valor de las resistencias. Y entre puntas tenemos unos 230-231 voltios. Y esto es sencillamente lo que tenemos montado. La toma de enchufe, el pequeño circuito electrónico, que ahora vamos a ver ahora, aquí, y lo dicho. Ahora vemos cómo es el mismo. Movemos los chismes de lado, bajamos la cámara, enfocamos un poquito, y vemos nuestro circuito. Y sencillamente lo que he hecho es alimentar el circuito de entrada con tres cableados. Ahora veréis que hay más condensadores en esta placa. Es porque la misma placa la utilizo para otras configuraciones del sistema. En este caso, lo único que nos interesa es que los tres cableados de entrada de alimentación son estos, venimos a los dos condensadores que veíamos en el esquema, venimos a las dos resistencias, con fase, toma de tierra y neutro. De la toma central de las dos resistencias sacaremos el neutro, y la toma de tierra la sacaremos del neutro original. Por lo tanto, vamos a enchufarnos a la regleta, que es la que lleva alimentación a nuestra toma de enchufe, que tendríamos situada en la parte superior. Por lo tanto, hemos realizado una simulación de lo que nos podríamos encontrar en la vida real. Lo dicho, la placa electrónica tan solo nos sirve para hacer un pequeño imaginario, una situación hipotética que nos podemos encontrar en la vida real. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, que el esquema diseñado sea útil, y sobre todo, más que nada, para institutos, por ejemplo, pues considero que puede ser de utilidad. Espero que lo dicho sirva de ayuda. Un saludo para todos.